Buenas gente, sé que llevamos dos semanas con vídeos muy graciosos, muy divertidos, con tonterías, chorradas y mancadas. La verdad es que yo disfruto un montonazo editando estos vídeos, muchas veces pongo el mismo trozo para reírme una y otra vez, soy así de tonto. Y creo que a vosotros también os gustan muchísimo, o sea, el feedback que estoy teniendo es muy positivo, pero hoy me apetecía ponerme delante de la cámara y compartir una opinión con vosotros. Estamos en las fechas de amor, que si bombones, que si flores, que si citas, que si bla 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 bla... Mucha curiosidad por todos lados, para por lo menos los que estamos solitos. Por cierto, estoy solterito, yo no digo nada, ¿eh? No, ahora en serio, no me gustan estas fechas, en general no soy muy de festivos ni Halloween ni todo esto. No me parece algo bonito que haya días concretos para celebrar determinadas cosas. Me parece algo muy injusto, la verdad. Pero eso es un tema totalmente aparte, de esas cosas podría hablar también extensamente, creo yo. Yo de lo que me quería centrar hoy, sobre todo, era de San Valentín, que como os digo, no me gusta, porque para empezar me parece marketing. Si os dais cuenta, en la tele aparecen ahora anuncios de todo. Colonias, bombones, flores, peluches, mil chorradas por todos lados. Muy empalagoso, muy empalagoso. Con lo bonito que es regalar algo en cualquier momento del año, que no se lo espera nadie. Desde mi punto de vista, como os digo, es marketing. Pero no solo eso, también es algo social. Si os dais cuenta, para poneros un ejemplo rápido y lo entendáis, cuando se han puesto de moda los iPhone, todo el mundo quería un iPhone y todo el mundo ha empezado a tener un iPhone. Ha sido el regalo del año. Esto es algo parecido. Si muchísimas personas empiezan a hacer cosas en San Valentín, muchos van detrás y siguen y hacen lo mismo. Yo soy de los que destroza esas normas, esas leyes sociales o como queráis llamarlo. Yo soy de hacer todo lo contrario, de hacerlo al revés. De que cuando llegan esas fechas no hacer nada y después sí. Porque, insisto, no me parece bonito que llegue ese día y se haga de todo. Se le ocurra a la gente muchísimas cosas. Pero después, ¿qué? Después ya no quieres a tu pareja, ya no sientes amor por ella. Realmente la llama del amor, ya me pongo cursi, me pongo tontito, se mantiene a flote haciendo cosas a menudo. Cosas distintas me refiero, ¿no? El salir por ahí con tu pareja en coche y ir a un sitio al que no hayáis ido nunca. O ir a un spa, un fin de semana o un viaje de fin de semana. Lo que sea. O sea, esas cosas se pueden hacer a lo largo del año. No tiene que llegar el 14 de febrero para que lo hagas. Si estás con alguien, si estás con tu novio o con tu novia, es porque la quieres tal y como es durante todos los días. ¿Por qué no hacer algún detalle? ¿Por qué no tener alguna cosa con ella a lo largo del año? Por eso digo que me parece algo injusto. Además, creo que cuando llegas a San Valentín, todos ya no se... Bueno, todos. Yo no, porque estoy solito. Pero los que tengan pareja, supongo que ya se imaginan algo de... Yo que sé, algún regalo, algún detalle. Incluso algunos habrán que empiecen a buscar en su casa donde tiene escondido el regalo. Sí, los hay tan obsesivos. No me preguntéis por qué. Admito que San Valentín se lo hace a lo mejor un poco más bonito porque es como todos los festivos. Se decoran lugares, todo muy rojito, muy rosita, muchas flores, todo eso. Pero no es motivo para no hacerlo durante el resto del año. Sé que no soy el único que piensa así, pero es que ya estaba harto de ver tantas cursiladas, que si fotitos, que si no sé qué, por todos lados tienes cosas. Y a lo mejor es porque yo estoy soltero, no lo sé. Pero vamos, que de todas formas es algo que no me gusta y creo que, aunque el día que llegue a tener pareja y llegue a San Valentín, yo no haría nada por San Valentín. Creo que lo tengo bastante claro. Como os dije al principio, simplemente quería un vídeo que fuera de tú a tú. Bueno, de vosotros a yo, más bien. Y bueno, si pensáis como yo, pensáis diferente o lo que sea, dejadlo en los comentarios, dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a la manita. Y los que no estéis suscritos, dadle al botón rojo ese té tan color San Valentinesco. Y así por lo menos os enteráis de cuando subo más vídeos. Y como siempre os digo, nunca dejéis... ¡Chau!